Se ha acercado Sigue, sigue, sigue Porque Bray es como unos micados Que cuando comes No puedes dejar de Bray es más aleatorio que un dado Oh Hey, Zoom chico y chicas Muy buenas a todos y muy buenas a todas Y bienvenidos al episodio Number Celopan Eeeh Tío Cuarenta y cuatro Cuatro Cuarenta y cuatro Es que Celopan tiene que estar listo O sea, yo esperaba que como buen apuntador Que es Celopan Pues estuviera listo, ¿no? Ah, bueno, vale Gracias por decirme Pero estamos en el episodio número cuarenta y cuatro Y esto This is para el tal loco Y no sé por qué tengo dos Guardian Leggings Celopan ¿Por qué tengo dos Guardian Leggings? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Por qué tienes dos Guardian Leggings? Tengo dos Pues vale, ahora tengo yo otros Vale, ok Pues chicos, estamos aquí No sé por qué tenemos dos No yo tampoco lo sé, la verdad ¿Se lo explicaría o algo? Se lo explicaría No, sí, tíralo O sea, deberíamos tener solo uno Estamos en el episodio número cuarenta y cuatro De Planeta Loco, chicos Y vamos a dedicarnos A esta súper mega mazmorra El día de hoy Vamos a dedicarnos A dedicarnos A dedicarnos No, no, no Leches, tío Leches Uh, que te tira Me mató el mariposín ese, tío Te tiró La mariposilla esa Vale, cuidado porque hay un nightmare ahí Esperemos que no venga Vale, chicos Yo lo protejo, tranqui Yo te protejo Perfecto Y en este episodio Vamos a dedicarnos A conseguir las armaduras restantes Que sería pues la de Bray Y la de Celo En este caso La que tengo yo Es la que nos estamos turnando Y una vez Consiguieramos todas las armaduras Pues ya podríamos ir A por Mopsila A por el rey A por la reina Y ya tenemos ganas, ¿no? Entonces, este episodio Bueno, chicos Entonces, este episodio Mira a Bray Como sube ahí detrás Mira en plan Este episodio Va a ser dedicado Completamente A conseguir las armaduras De los pestosos Celopan y Bray Y ya está Eh... Sí Sí, más o menos Bueno, bien olorosos Más bien, pero bueno Claro, yo huelo bien, ¿sabes? No, pero Yo huelo ambipur Pero pestoso No significa huela mal Pestoso es de De pestoso, ¿no? ¿Sabes? Es cariñoso Calla, que me estás robando Esa es mi frase Y me la robas Ya, pero como dices antes Pues mira, pues te la robo Y mira, y no No puedes decir nada Porque claro No está con copyright, ¿sabes? Sí, está patentada Si buscas pestoso en Google Te salgo yo Sí Sí No sabía eso, tío Pues sí, sí, sí Bueno, vamos a usar esto Para romper esta caca Eh... ¿No tengo un sonido de esto? Ah, sí, sí Muy poquito Muy poquito Vale, le quedan dos a estos Ahí está Opa Espera, espera Yo voy a hacerme pato, tío Porque pato es la clave, ¿eh? En las alturas No, pato siempre es la clave, Bray Vale, chicos Me tienes que ayudar, ¿eh? Sí, en las alturas más A ver, un momentito Voy a ponerme aquí para Una especie de World of the Panhardmer Así Y vamos a ver Porque Esto tiene que estar ahí Vale, buena, chicos Solo queda uno Vale Está ahí Vale Ahí me caigo Y ahora tenemos que hacer algo O sea, tenemos que subir un poquito más ¿Tienes algo? Deja de tepearte, Zelo Vale Ahí está Zelo, ¿no? ¿Qué vas a spawnear a los monstruos? No, ya no Bueno, va ¿Estamos por aquí? Dale a los de al lado antes ¿Sabes? A los spawners de al lado Rompelos también Sí Voy a ir ahora Tened en cuenta que ahora Viene la parte difícil De los gusanos, ¿eh? Ahí está Ah, vale Esos Esos tan feos Que están ahí Oh, my God Esco me dan Esco me dan Vale Eh, Zelo, ¿qué has hecho, tío? Eh, estoy rompiendo Los otros spawners Ok Vale Vamos a ver Voy a entrar aquí Cuidadito Eh, por favor, por favor, por favor Ahí está Ahí, ahí, ahí Están spawneando Vale Me están robando cosas Uh, me caí, me caí, me caí Me caí Vale, cuidado, cuidado, cuidado Oli, pero baja Que tú tienes la espada Eh, sí, sí, sí Pero que tengo Los puedo matar a la distancia A ver mejor Ya está, ha roto ¿Has roto, ha roto dos spawners? Claro ¿Están todos los gusanos muertos? Claro Sí Vale, perfecto Madre mía, qué rápido, ¿eh? Pero que nos costó esto, tío La otra vez, ¿sabes? Sí, sí Hombre, es que ahora estáis contando conmigo, ¿sabes? ¿Tenéis vuestra armadura, chicos? Sí Pues sí Pues vamos A ver, si No, escúchame Esto tiene que ser rusheado, ¿eh? O sea, esto como si fuera PvP A tope Vamos a ver Ponemos esto por aquí Venga, a vuestra casica Ahí está Mira, mira cómo revienta esto, tío Lol Eh, ¿podéis romperlo vosotros o rompo yo? No, no, ya voy yo Eh, lo puedo romper Yo Vale, yo mato y vosotros rompéis Vale, ya está Vale, listo Perfecto, chicos Madre mía, chaval Esto, esto, esto es alguna locura, chicos Vale Llegar y embarcar, ¿sabes? Madre mía Comparado con lo que hemos tenido que sufrir Sí, hemos sufrido bastante ¿Sabes, tío? Vale, este son los, estos pasados Este va a ser más asqueroso, ¿eh? Nada, tampoco Realmente no Sí, porque venían a por mí No venían a por ti Sí, sí, pero estamos Ah, estos, esos Esos son los O sea, yo no bajé Estoy pillando botellas de experiencia, tío Ostras, pues, podrías venir, eh, Brave Sí, sí, bajaré, bajaré Voy, voy, voy Vale ¿Pero que son los que te acercan a la vista? Sí Sí Los del hey zoom más asqueroso Vale, vale Hey zoom Hey zoom Hacemos un zoom impresionante Estoy aquí abajo ya Vale, a ver, un momentito Porque igualmente me están Vale, ¿les puedo matar desde aquí arriba? Sí Ok Están muertos todos Vamos a hacer ¿En serio? Sí Eh, voy muy lentito Voy súper lento, eh O sea, voy como lo más lento posible de la vida No sé por qué Espera, que me está viniendo lo típico De que no puedo cambiarme el inventario ¿Y eso? Voy a tener que reiniciar, chicos Vale, vale No, no hay problema Cero Un momento que reinicio el launcher Oli, ¿me hago TP a ti? Sí Puedo después hacer TP a mí, si quieres Vale, voy a poner esto para ver algo Porque no veo nada My name is Bray And I'm so Bray Tonight I'm going to be Bray Bray, 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 bray Cuidado, mentirame Vale, voy a esperar Voy a poner bloques Mi cousin Bray Eh, esperaba, tío Que esto lo hicieramos más rápido Pero al parecer vamos a acostar un poquito No, es que este A ver, este siempre son lentos Porque estos son unos pesados, tío Pero es que ese Yo creo que la clave es hacer el puente Si no hacemos el puente Estamos perdidos Sí, o sea, sí Este hay que hacerlo igual el puente Vale Oye Pues este será el único que no podemos rusear Creo yo Exacto, exacto Porque vamos tan lentos, tío Es que es horrible Sí, hombre, yo me he puesto los pantanos de Hulk Para menos de velocidad, ¿sabes? Pero yo que sé Ya Vale, cero ¿Tú los distraes o qué? Sí, me van saltando como una pelotita Así que sí Es como Celotita, 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 celot Pelotita, celot Uh, vale Cuidado Estamos por vosotros Perfecto Vale Pudimos traer leche, tío ¿Por qué nunca nos acartamos? Bueno, nos da igual Nos envenenarían continuamente Así que Exacto Dios, Dios Por mucho que la tomemos en un segundo Podemos estar igual Dios, Dios mío Chicos, estoy volando Estoy volando Ole, ole ¿Y eso? Literalmente, eh Estoy volando mucho Sí, sí Los he matado ¿Has roto los spawners? Creo que sí Eh, sí, es posible Sí, los has roto, celos Sí Sí, es que soy el maldito amo, tío No habíamos pensado en esto No habíamos pensado en esto Vale, este es el último Perfecto De verdad, me da mucho asco este monstruo, tío Es muy asqueroso A mí me gusta A mí me gusta ya tenerlo en casa Pues a mí no ¿Qué quieres que te diga? ¿Lo adoptamos? ¿Oli para nuestra casa? ¡Oh, la vista normal por fin, tío! ¡Qué gusto! Que si lo adoptamos para nuestra casa, tío ¿Estás luego, celo? Sí, nos lo llevamos ¿Qué pasa es que no? Llegatelo tú si quieres O sea, ¿es todo tuyo? Vale, voy a quitar esto por aquí Es que voy a acabar tirando el router, chaval Tengo el cable por aquí por el medio, tío Lo voy a acabar tirando, verás ¿Eh? ¿Cómo ha estado? ¿Qué me ha...? ¿Qué es esto, tío? Ah, una abeja estas Una avispa ¡Eh, break, cuidado! Que tienes una avispa aquí ¿Qué pasa? Tienes una avispa aquí acechándote Bueno, chicos, vamos al siguiente camino, os parece Level Yes Man Ok, ok, man Ok, man, ajá LOL Ok, ok Bueno, celo anda, rompes, anda Espérate, espérate No tengo bloqueos Espérate, subo yo ya Subo yo Tú rompes, yo mato Tú rompes, yo mato ¿Ha roto? Sí Sí Es que es tan fácil, chicos Venga, siguiente, ¿o qué? Vamos, vamos Eso que hay, ¿sabes? Vamos, vamos, papi A ver, estamos todos locos, estamos todos locos Ahí está Por aquí Cositas que los afuera, cositas que los afuera Eh, pero no, y los cofres de aquí Es que yo no... Eh, y hay una de estas Hay una de estas guapas que ya os enseñaré ahora lo que cogí La, 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 la Que pillaste, que pillaste Pero chicos Ya veréis Estoy solo en este piso Venir, venir No, estoy contigo Si te estoy ayudando Ah, vale Yo estoy, espera Que estoy pillando las cosas del cofre de arriba Y ya Eh, Oli, tú sube, sube, sube Que nadie te viene Creo que he roto uno Es que no sé por qué No les quito mucha vida, eh Con esto Con la Big Roberta No, no, no La Big Roberta ¿Cómo, tío? Big Roberta Yo qué sé ¿Ha dicho Big Roberta? No Pero mi espada Mi espada no es la Big Roberta Como tú dices Es la Golden Sword Golden Guardian Sword No, la, la que La que tú dices es la Big Roberta, ¿no? Big Roberta Sí, la Big Roberta Esa, esa La Big Roberta La, la, la La mujer de Antonio Reci Ay, ¿has destruido esto? Sí Vale Bueno, pero mientras tanto ¿Qué os ocurre está esto? Vosotros os pasáis Y... Bueno Es que... Venga, vamos aquí a por lo que vamos, ¿sabes? A lo loco, ¿sabes? Vais a lo que vais, ¿sabes? Eh, tú ya sabes Esta... Por aquí Y luego nos dejasteis todos ahí Bueno, vale Vale Vamos a poner esto por aquí Espadita por aquí Vamos a pillar Vale, tengo la espadita Voy pillando los cofres, chicos A ver Vamos a pillar esto por aquí Vamos a pillar esto por aquí ¿Qué cofres? Tú destruyes los spawners Que va, tío Los cofres están ahí Yo los puedo abrir Oh, oh, damn Oh, damn Oh, damn Oh, damn Oh, damn Vale, están Parecen elefantes, ¿eh? A ver De hecho lo son Pillamos por aquí The Prince Perfecto Mira, Bray ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué? ¿Qué? No, no tengo nada No tengo nada No tengo absolutamente nada Mami ¿Qué tienes en la mano, Bray? No, en serio, Bray ¿Qué tienes en la mano? ¡Oh, oh, oh! ¡Eso es mío! ¡Eso es, Bray! ¡Uh! 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 ¡Es un secreto, tío! ¿Qué es eso, Bray? ¡Uh! ¡Es un secreto, bolita! ¡Es un secreto! ¿Qué secreto? ¡Uh! ¡Bray! ¡Secreto que hemos podido guardar! Espera, espera Los matamos y ya te enseñamos el secreto, ¿vale? Es que ahora lo tuve que descubrir, tío Y ya te lo enseño Y ahí estamos ¡Pum! 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 No entiendo qué habría que hacer con su vida Con eso, pero no sé qué es, tío ¡Oh, oh, oh! Tío, por favor, Bray, dime que lo estoy enseñando a saber A ver, eh, lo conseguimos en... Aquí En la otra... Sí, o sea, en esto, pero en la primera que visitamos No hay... Es una especie de martillo que tiene, eh... 86 de daño ¿Cuál es este? Y revienta todo ¿Es este de aquí? Ese mismo, sí Oye, no hay la armadura esa que decíais, eh Chicos ¿Cómo que no? Que no están los cofres Ya Oye, pero yo tengo mi jamelado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Niño, ¿qué es esa? Ah, que no es el mismo Vale, vale, vale No, no, no ¡Ah! ¡Lol! ¿Viste? Esto, esto, esto ¿Destruye los bloques? Sí, sí, sí Destruye lo que pasa que aquí no Porque es, eh... ¿Sabes? Exacto ¡Uh, uh, 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 uh! Está guapísimo, tío Si me dicen de lo, pruébalo en casa Y lo probáis De repente reventamos el camino, ¿sabes? Tuve que volver a hacerlo ¡Lol! Mola mucho, tío Eh... ¿Tenéis la armadura? Que no está aquí Toma celo Venga Toma Mirad lo que tengo también ¡Ah! ¡Uh! Perdón Le he dado a hacer esa armadura Porque me dijo que le diera La, la antigua No, no tienes Esta armadura De, de... Y mi espada ¿Te la vi ya? Ah, sí Eh, Bray, toma, toma ¿Qué? Esto lo vieras Acabas de destruir... Ah, esto lo teníamos ya, ¿no? Chicos No sé quién ha sido Pero acabáis de destruir mi... ¿Por qué le das los pantalones? Porque me sobran unos pantalones, tío No sé dónde están No sé de qué me sobran Pero los tengo Vale, guay Vale, ok ¿Qué destruí? ¿Qué destruí? Mi última es short Pero no la necesito para nada O sea que da igual Yo la tengo Si la tengo yo Nah, pero tienes la tuya Ah, es verdad ¿Y me dais la armadura de reina, entonces? Sí ¿Qué te la puedo dar? Es que celoso me da eso ¿Cómo que sí? Celoso me da eso Ah, toma, toma, toma Bray Ahí la tienes, la de Mozilla, perdona La tienes ahí en el suelo Vamos Eso, eso Ok, chicos Pues voy a salir de aquí ¿Se os parece bien? Está a tu lado ¿Dónde está el fuego? Perfecto, perfecto Sí, sí Voy saliendo Y cuando está arriba os tepeáis ¿Os parece bien? Me parece perfecto Perfecto A mí me parece festo A mí me parece Parece festo Es de hondo ¿Y los huevos no los queréis pillar? No No quiero huevos Bueno, sí, estaría bien Pero es que no tengo espacio en mi inventario, Bray Yo igual Uff, yo algo podría tirar Pero tampoco Pilla, pilla algunos si quieres Pilla unos así que veas que sean guays Tengo 72 niveles Pues déjame ver si hay algún Yo tengo 88, ¿sabes? Lo... Como Masi Hola, Masi Lol Hola A ver Vale, seguimos por el centro Yo me te pego a ti, Bray No sé Es usted Pero quita Pato, quita Pato A ver, estoy subiendo por aquí ¿Cómo? Que te revento la vida de Pavo A ver ¡Celo! A ver ¿Qué pasó? ¿Estáis troleando? Me está troleando como siempre Yo cuando... Yo... ¿Por qué? Ok, chicos Ya podéis salir de aquí ¡Ehhh! ¡Hala! ¡Ehhh! Yo estoy tirando cosas Para pillar huevos, tío ¡Oh my gosh! ¡Lol! ¿Tiraré la última... O sea, la armadura esta de ultimate o no? Puede ser Por huevos ¡Oh! Vale, chicos Con el... Con el esto del esto Podemos romper spawner Con el... Actuyshuster este ¿No o qué? Creo que sí Ah, puede ser Puede ser Yo estoy yéndome del sitio Sí, sí, sí Es que estoy Yo estoy pillando los últimos huevos Tirando lo que puedo ¿Qué soy? Soy un mozora Soy una mozora de esas Vale ¿What? Que era un... Era un bicho de esos Vale A ver Sí Rompe los spawners O sea, con el martillo este que Verde tenía tan chetado Rompe los spawners Simplemente dejáis dos segundos pulsados Y rompéis todos ¡Lol! ¡Qué guau! No lo tengo yo eso Reventa ¿Cómo revienta esto, tío? ¡Paa! Es increíble Revienta, revienta mucho Mola un montón Ok Vale, tenemos que acotar la estructura, ¿no, chicos? Eh, sí Hay que encontrar otra Pues... ¿Qué os parece si... Voy a dar una vuelta rápida? Hombre, voy a... Es que voy muy rápido Voy a dar una vuelta rápida Y si lo encontramos Y tal Y si no, pues mira Pero bueno, chicos Avisar de que si no visteis lo que dijimos en los episodios anteriores Estos episodios están siendo grabados en poco tiempo Así que, bueno, pues Hemos intentado que sean lo más épico posible De hecho Que creo que lo estamos consiguiendo De hecho, son los más épicos De todos Flipa, sí, sí, sin duda O sea, yo creo que lo que vamos de serie Están molando un montón estos episodios Y... ¡Ay, hay una abeja! Y lo que nos toca ahora, señores, celo, Bray Pues es básicamente encontrar otra más para la armadura del que queda, ¿sabes? Tenemos dos armaduras De Bray, ¿no? ¿Eh? En este caso la de Bray, sí Vale, vamos a buscar Vale, chicos, pues vamos a hacer un cortecito Y ahora volvemos ¡Pues chicos y chicas! Ya hemos encontrado... Bueno, celo, celo Stop, stop No empieces Hemos encontrado otra... Sí, 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 tú, sí Pero si soy un vampiro Soy Spiro ¿Es Spiro? ¿Es Spiro? A ver, Spiros Yo voy haciendo camino hacia arriba ya, eh, Spiros Oh, bonito Vale, y aquí tenemos el hormidor también O sea, que nos va a venir genial, chicos Para luego volver a nuestra casa ¿Y este monumento, Goli? ¿Por qué has hecho un monumento aquí? ¿Has hecho tu monumento cuando está FK? O sea, de repente he abri la puerta Y celo, o sea, me he encontrado con que celo Pues me había hecho un monumento a la nada justamente ahí Y bueno, es muy bonito Te lo agradezco Precioso, tío Bueno, ese señor de aquí me da miedo Voy a intentar ignorarle Bray se había puesto a subir por un lado Y cuando ha visto que Goli ha sido más listo Y se ha acercado ¡Eh, eh, eh! No, no, sigue rimando, sigue rimando Ahora que se empieza a rimar Sigue rimando ¿Cómo, cómo? Bray ha empezado a hacer No sé cuánto por un lado Y cuando, oye, que Goli le ha hecho Más cerca Se ha acercado Se ha acercado Sigue, sigue, sigue Porque Bray es como unos micados Que cuando comes No puedes dejar de Bray es más aleatorio que un dado ¡Oh! Y con Goli, ¿qué rimas ahí, tío? Ninguna Sí, pringado Como tú Cero, no, cero, 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 no ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? Rompé los waypoints Vale, voy a romper esto aquí Espera, ya estáis arriba ¿Me puedo hacer TP o...? Ya, ya, ya podemos llegar ¿Sabes? Ya está aquí Ah, vale Vale, perfecto Pues... Pues bueno, pues... Me haré TP Es lo que suele pasar Es lo ideal, ¿no? En estos casos Es lo ideal, en estos casos, sí ¿Estás, chicos? Ah, que ya está pasando por encima aquí dentro No han salido ni gusanos, pavos Si es que... ¿En serio? ¿No han salido? No, porque los he roto Madre mía Perfecto, chicos Pues vamos a rushear rápidamente, cero ¿Tienes tu armadura ahí? Esto es un nivel de hacks impresionante Vale, pues vamos a rushear, chicos Esto Esto está bugueado ¿Eh? ¿Lo que hay? ¿Esto por qué no hay una entrada? Vale, que no se entra por ahí ¿Qué tal? No se... Ah, porque... ¡Celo! ¿Qué? Has roto con tu... Con tu este, el otro lado Vale, estoy... No sé si has roto el siguiente Pero eso creo Es posible Sí A ver si has roto el spawn Eh, por cierto, Oli Si vas a utilizar el martillo Ten cuidado No lo utilices abajo en todo Porque revientas las... Los objetos que hay Y si revientas la armadura Que nos sueltas Estamos así, ¿sabes? Eso es verdad Digamos Vale Ya está O sea, puedes utilizarlo por aquí Y yo lo voy a utilizar por aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Por qué hay una puerta aquí? ¿Qué dices? Uh ¿Qué es esto? Tío, nunca lo viera ¿No? ¿Ya? Es que no lo había ninguno Bueno, eso... Eso suena todo... Ay, chicas, chicas, chicas Eso... Eso suena súper gallego, eh Nunca lo viera Como siempre dice Bray Nunca lo viera Eh, abajo que hay ¿Más riscos? ¿Más asquerosos? Vale, qué asco, tío A ver Vamos a ver si podemos matarlos entre nosotros Pero que ya estoy ahí yo O sea, mira ¿Ya? Vale, pues les distraigo ¿Puedes romperlo? Uh, casi Uh Vamos, güey Creo que lo he roto Creo que lo he roto No, 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 no he roto ¿Sí? He roto uno, quedan dos Bueno, pues ya Ahora sí, ya está ¿Ya está? Sí Ya está Sí ¡Madre mía, chicos! Ya está Así sí que mola hacer mazmorras, eh Yo sí que eso Venga, a ver, siguiente ¿Por dónde es? Yo voy a ir, chaval Es que Celus está O sea, apresurando como un loco, tío Por favor, por favor Vale, estos son un chiste, ¿sabes? Es como que hacer así pum, pum, muertos ¿Lol? He entrado dentro, no sé cómo Pero he entrado dentro Porque eres uno de ellos, creo A ver Sí, eres tú, eres tú, Celo Celo, hazte persona, por favor ¿Dónde está el siguiente? Aquí, chicos Estamos llegando ya, eh Bueno, pues nada Pues ahí estamos Aquí, aquí con los colegas Es bueno Aquí, escúchicos Vale, rompemos esto aquí Ya está Ya está Ya está Bien Y solo quedaría el último Que sería el último para conseguir Sí, para conseguir la armadura de Bray Que estaría, pues ya A ver, Bray tiene que estar ahora mismo Con la sonrisa de oreja a oreja Vale Vale, me quito ya el este de la mano Porque fui a abrir un cofre y lo exploté, ¿sabes? Con el martillo Eh, sí, para, para, para Porque ya estoy limpiando esto, eh, chicos Vale ¿Cuál de abajo en todo? Sí, ya está limpio ¿Alguien rompe spawner? Yo ¿Oli? No, no me ha dado tiempo Casi, casi, casi Venga, vuelvo a intentar Vale Ahí está Ahí está Perfecto Bueno, Bray, si quieres disfrutar de tu premio, Bray, lo tienes por aquí Sí Pues nada Yo un bajo ahora, ¿sabes? No pasa la obra Pues tienes todo ahí abajo, Bray Incluso hay un spawn Eh, spawn de princesa ¿Qué? The Primes No, 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 no lo uses, eh ¿La spawneo? No Jo O sea, guárdalo, guárdalo, guárdalo Sois unos aburritos Aburritos Pues casi la spawneo, eh, que me la iba a comer ¿Tienes el de The Prince o el de Princess? The Prince O sea, el príncipe, ¿no? Sí Vale, vale, vale Eh, Bray Shaw Dime ¿Por qué dejas la armadura aquí, flipao? No, no, la dejé, si la tengo en el inventario ¿Qué? ¿Hay dos? ¿Había dos armaduras aquí? Pero si hay unas aquí que están menos ¿Has dejado la de Ultimate? Ah, sí, sí, la de Ultimate, sí Tío, pero deja otras cosas, no dejes la armadura de Ultimate, tío Es que todo lo demás es más importante Sí Una bola de slime, por ejemplo No tengo ninguna bola de slime Tengo todo de importante ¿Sí? O sea, tengo todo lleno de huevos Chicos, os estáis dando cuenta Espera, que me voy a poner como... La armadura de Mozilla Y... Y todo importante ¿Os estáis dando cuenta que somos ángeles? Los ángeles de Charlie No, tú eres un creeper No, yo soy un ángel Eres un creeper plasta Tío, pareces una hormiga Hacelo Eh, pero lo que no tengo es la... La espada, eh Dadme una espada, compañeros Hasta aquí Ay... Pedoro, te lo vas a dejar Bueno, voy saliendo Voy saliendo Y vamos a ver Lo que quería explicaros, chicos Es que en este episodio ya Vamos a ir a casa Y el siguiente episodio Pues va a ser un poquito más de relax, ¿no? ¿O cómo va a hacerlo? Sí, sí Vamos a conocer el siguiente, creo yo Tranquility, tranquility Sí Vamos a dedicarnos ahora A limpiar un poquito la zona Para apreciar un poco de experiencia Es que, adivinad O sea, si adivináis ¿Cuánta experiencia tengo, chicos? Eh, 100 Más 200 Te veras, chicos Te veras a mí Más No, menos, menos Vale Hombre, no te flipes, tío 100 122 Bueno, no es mucho Que no es mucho No Yo tengo 72 122 no es mucho, cero Sí, sí, sí Es muchísimo O sea, si es experiencia, tío Es muchísimo, tío Vale Es mucho, es mucho O sea, es una pasada Ahí está Madre mía Cero, me estabas tirando a cero, ¿verdad? ¿Por? No sé En plan Sí, sí, es una pasada Sí, sí, sí Sí, sí Que no, que es mucho, tío Que todo lo tengo vacilando Sí Parecía vacil, la verdad Pues sí Es que, jeje ¿Ves, tío? Y sigue No ha dicho nada Y hay que tener mucho cuidado Porque mira, voy a jugármelo un poquito Bajando poco a poco Como veis aquí Alrededor de todo, todo, todo el perímetro Hay gusanitos De estos ricos Voy poco a poco bajando Uff Lo veis, lo veis, lo veis ¿Lo veis? Me alejo, me alejo, me alejo Uff Yo estoy fuera ya, o sea, yo Yo ya he ido a la dimensión incluso O sea, que ¿Te ha sido casa? ¿Ah, sí? Vale, pues yo Lo siento, pero me hacen un TP rico Esto es todo Bueno, espera, estoy descargando el terreno TP celopan Celopanelo He puesto TP celopanelo, ¿sabes? Vale Celopanelo, tío Pues casa está a Eh, muchos bloques Tres kilómetros y medio ¿Dónde está? LOL Bueno, podemos ir decidiendo para que el episodio ya llegamos Hombre, yo, yo iría, yo iría, chicos Eh, de ir hablando un poquito Porque aún no hemos llegado al cupo, creo Eh, pero bueno Eh, pues chicos ¿Qué se ha parecido este episodio? O sea, hemos encontrado un montón de cosas Si os fijáis O sea, este episodio ha sido como No sé Eh, creo que estoy yendo mal, ¿eh? ¿Telo? Eh... No sé, no tengo waypoint O sea, que yo voy más asqueroso Es que ¿Tú no tienes waypoint? Creo que es este Casabar Si quieres dejar la armadura de Hulk Y voy yo hasta allí No, no, no Estoy viendo, estoy viendo waypoint Estoy llegando Eh, chicos Voy muy, muy rápido O sea, no podéis ni imaginarlo Parece que voy con creativo Pero es aún más rápido Eh... Quería deciros que, chicos La verdad es que este episodio me ha gustado un montón Y... Y si os habéis fijado Ya tenemos, o sea No somos conscientes O sea, ya tenemos la mejor armadura del juego Y estamos listos para matar a... A cualquiera, ¿sabes? Literalmente Sí, tío Pues sí la... Que empiece a tembrar ya, ¿sabes? Sí, sí, sí Oye, estoy viendo demasiado rápido, chicos ¿Pero llegaste a casa ya o no? Sí y no O sea, estamos a... Dos mil bloques Pero es que cada... No sé, cada diez segundos Hago... Quinientos bloques O sea, es como que... Llevo en un momento Sí, sí, sí O sea, Cero ¿Quieres probarlo tú también? En la velocidad esta No, 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 da igual, da igual Vale, vale, vale Es que no sé, es una locura Y a mí, como me gusta mucha velocidad O sea, no sé Es gracioso ahora ver monstruos y así Con veinticinco de vida Exacto, exacto Es gracioso porque antes era en plan Ostras, nos van a matar Sí Y ahora es en plan Bitch, please Apártate mi vista Ah, ah, ah O es en plan ¿Cómo, cómo, Cero? Get out the way, ¿no? Esa canción Bitch Get out the way Get out the way, yeah Man Get out the way Y madre mía O sea, estamos ya a 1800 bloques Y estamos llegando en un plis plas Hemos hecho 1200 bloques En un... Buen día, chicos Madre mía Estamos a 1800 bloques Madre mía ¿Te estás yendo de mí? No ¿Te reviento la vida de Pau? Hey, Zoom, chicos Hola, ¿qué tal? Estamos en el nuevo vídeo Hey, Zoom Hey, Zoom, chicos Estamos en el nuevo vídeo Vamos a hacer un reto Bueno Vamos al reto de... No aplicar el shift A la patacoja Con un ojo tapado Comiendo patatillas Si utilizando solo La mano del ratón Era buena esa, ¿eh? Solo si utilizó Teclado Que no era una partida De Skyward Solo con ratón Eeeh Ese reto me gusta, ¿eh? Bueno, pues ese vídeo Sería Una partida de Skyward Jugando con Braille Madre mía Madre mía Madre mía Hasta mí Que te voy a reventar La vida cuando llegue ahí Pero ¿Tú has visto Cómo camina el señor este? Si parece un mesías Si está pasando por el agua Como si fuera Dios Yo estoy flipando Pero que lleva encima Este niño Os imaginas Que vivo un creativo Todo el episodio ¿Te imaginas que es verdad? Os imaginas Que esa madre va a quitarmelo ¿Eh? Ya sabes que siempre Siempre lo yo tengo puesto ¿Sabes? Es como Si No, es que ya es un complemento Tuyo Es que Braille O sea Oli cuando nació No se llamaba Oli Bueno, chicos Bienvenidos a casa ¿Cómo va la vida? Cuando nació Su madre Lo spawneó De un huevo del creativo En plan Mo Oli Gamer Pues chicos Chicas Espero que os haya gustado Un montón Este episodio Por favor Poneros todos con la armadura Para despedir el episodio Que tiene que quedar muy épico O sea Esta miniatura tiene que quedar Muy, muy, muy épica Vale Ven aquí conmigo Amigo Compañero Y Zelo ¿Dónde estás amigo Oli? Aquí, aquí Estoy aquí Aquí es la tuya Deja de correr tanto Quítate la cosa esa ¿Cómo que deje de correr? Zelo ¿Qué asco das? Zelo Por favor Ponte, ponte Ay, perdón, perdón Perdón Ya me cambio Bueno Espera, espera Eh, no, no ¿Queréis vaciles? ¿Queréis que os vaciles? No, no, no Vamos a tener pelea aquí, chaval Ojo, eh Ojo ¿Qué se me pone esto? ¿Es que es una miedo? Eh, una pregunta Si tengo varios del tipo ¿Cómo voy cambiando entre ellos? Yo tampoco lo sé Antes le preguntaba a Bray Venga, locos ¿Quién es más grande ahora? ¿Quién es más grande ahora, eh? ¿Quién es más bonito? Vale, es con shift Vale Chicos Madre mía, chaval Chicos, es con shift Y con la interrogación Dios Vale, vale Dios Pero me habéis visto Das mucho asco No Soy más grande que todo el planeta loco Si Yo soy un base disco ahora Iba a decir algo Pero no lo voy a decir Pues chicos Vamos a ver Dejamos por aquí el episodio Espero que os haya gustado un montón Bray Cero Hola Gracias por estar Compañeros, gracias por estar No, hombre Chicos, en el siguiente episodio del canal de Bray Será pues más tranquilito Para descansar un poquito de tanta batalla Y nos vemos Adiós Chao, chao Chao, chao, chavalitos Chao Chao, chao 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 Chao